Si embotellamos el sol de Extremadura, con lo mejor de nuestra tierra, lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías, Primavera, el vino que enamora mi alma. Desde la Concejalía de Mujer e Igualdad a presentar el programa Ayúdame a Cuidarte. Este es nuestro segundo año. El año pasado se hizo como una experiencia piloto solamente en tres colegios para ver cuál era la aceptación o si era interesante o si a lo mejor era algo que pasaba desapercibido para los niños y niñas. Y no era algo que a ellos les fuera muy atractivo, pero ha sido al contrario. Ha sido muy atractivo para los chavales que se acogieron a este programa y ahora han sido los seis colegios los que han dicho que quieren desarrollarlo. Se llama Ayúdame a Cuidarte y es algo tan sencillo como cuidar de un huevo fresco. A lo mejor nos puede parecer lo que nos pareció a nosotros el año pasado, que era algo así un poquillo que no iba a suscitar el interés o no íbamos a poder llegar al objetivo de la corresponsabilidad, que es a lo que se refiere este huevo fresco. Pero sí ha llegado, sí nos lo han pedido y es cuidar de un huevo fresco durante una semana por parejas. También podemos hacer referencia que lo del huevo puede parecer a un tamagotchi o a un pou, pero de lo que se trata es que sea en conjunto, en equipo, en equipo, por parejas o si hay en aulas que son números impares, pues hay algún equipo que son de tres en vez de dos. Es alternativamente, como quiera la tutora, bien en parejas, niño-niña, niña-niña, niño-niño, o como hemos hablado, grupos de tres tienen que cuidar y tienen que fabricar una habitación en una caja, una guardería que se les llama, para ese huevo durante una semana. El huevo no lo pueden dejar aparcado en ningún sitio, ni se lo tienen que llevar con ellos según les toque. Los niños se lo llevan a casa, si le toca al niño, le toca a la niña o a ese miembro del equipo, pues lo tienen que llevar y no lo pueden aparcar durante sus actividades de fútbol o actividades trascolares o si van a gimnasia o lo que sea, pues se tienen que llevar el huevo y se tienen que ocupar toda la tarde del huevo. Lo tienen que cambiar de posición y además lo tienen que cuidar y crearle esa habitación y lo tienen que hacer esta durante una semana. El año pasado ya nos pasó que había niños que decían, es que mi pareja no se lo quiere llevar o no se lo ha llevado o lo ha dejado en la clase, algo que le resultaba, o que en principio, como he dicho antes, era muy fácil, pues le resultaba algo que tenía más atención de las que ellos en un principio creían poderle prestar. Se refiere a la toma de decisiones, a la corresponsabilidad, al reparto de las tareas, al cuidado de algo que se puede romper. A ver, se rompió algún huevo, pero fueron muy poquitos huevos los que se perdieron. Luego, pues si se les pierde el huevo, tienen que analizar por qué se ha roto o cuál ha sido lo que ha llevado a esa rotura de ese huevo. Y bueno, pues lo que tratamos es de llamar la atención sobre la corresponsabilidad, porque vamos dando pasitos en el entorno de las igualdades entre hombres y mujeres, pero la corresponsabilidad es algo que tenemos que trabajar desde niños. No podemos trabajar la igualdad o no creemos que sea fructífero trabajar la corresponsabilidad y la igualdad de otra manera, porque al final son niños y niñas que nacen iguales. Si les ponemos cuando los primeros días de vida les ponemos el pañal son exactamente iguales y no hay ninguna diferencia, pero en esa educación es donde les vamos impregnando de esa igualdad. Para ellos es un juego y para ellos, bueno, pues será juego atractivo otro año más. Si la Oficina de Igualdad y de Violencia de Género también les habla en esas sesiones que da de cómo cuidar el huevo y cuáles son las pautas del juego, pues les va dando esas lecciones de igualdad, esa educación de la corresponsabilidad del cuidado de las tareas, porque, bueno, en los análisis, en las diagnoses que hacemos en los programas municipales y en los programas de la Oficina de Igualdad, pues vemos que nos queda mucho trabajo por hacer y que los menores es ese puntito que tenemos que seguir trabajando para que cuando sean mayores, un poquito más mayores, pues empiecen a ver las diferencias, empiecen a reconocer sus derechos y reconocer esas igualdades. Tengo que recordar que parece un dato que es demagogo, pero no es así. En las diagnoses que hemos hecho en años anteriores y ahora, ¿qué estamos haciendo con el programa? Que, bueno, estamos ya metidos, inmersos en la creación del tercer plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, una de cada tres niñas admite haber sufrido violencia de género, llamada, no violencia de género por un tortazo zarandeo, sino una de cada tres admite haber sido controlada, agredida verbalmente, y, bueno, por sus parejas, y por eso le llamamos violencia de género, porque una agresión verbal, un control del móvil, del WhatsApp, y además, bueno, ni qué decir tiene un zarandeo, eso es violencia de género. Y, además, el 17% de los chavales admiten haber ejercido esa presión, haber ejercido algún insulto y haber provocado esa violencia de género después de que, bueno, pues ellos hay veces que no se atreven a reconocer lo que es violencia de género y mucho menos se atreven a reconocer lo que es machismo. Bueno, hay una franja de edad en esa diagnosis que dice que desde los 16 a los 30 años nuestra juventud no admite que son machistas y no admite que existe el machismo propiamente dicho. Lo ponen como algo más banalizado, como algo que, bueno, que es algo normal, que alguna diferencia tenemos, pero sí, todos somos iguales, no admiten que en la sociedad exista ese tipo de conductas y de hechos, y luego, bueno, pues cuando es más profundamente y en los aulas, cuando te pones a trabajar un poquito más, pues ya empiezan a admitir que, bueno, pues si es cierto que tienen las… o que a una pareja hay que darle las claves del móvil y que es normal el control porque te quieren mucho y porque es algo que está dentro de la normalidad de la pareja. Por eso, bueno, pues desde actividades como Ayúdame a Cuidarte, desde edades más tempranas, creemos que es absolutamente necesario para que poquito a poco vayamos borrando todas esas conductas un poquito más mayores. Repito, pues empezamos mañana en el colegio San Roque y Antonio Machado y Montero de Espinosa y Santo Ángel, ¿vale? Así que… y luego, pues el resto de los colegios se van a acoger al programa un poquito más adelante, o incluso en septiembre-octubre, porque ahora mismo, pues por problemas de fecha, hay algunos colegios que prefieren que se haga un poquito más adelante, pero desde ya, pues empezamos con estos colegios. ¿Y la relación cuánto es? Son tres sesiones, tres sesiones en las que en una semana se entregan las guarderías y los huevos, a la semana siguiente se hace un control de cómo va el huevo y ya en la segunda semana, pues se recogen los huevos con las guarderías, con todo el material que ellos han fabricado durante esas dos semanas. Gracias por ver el video.